Esto es una nota bien importante, ahorita hablamos un poquito más porque tengo en la línea telefónica a una mujer que admiro, que además es única, es maravillosa, la hemos visto en muchísimos proyectos y Chihuahua la quiere, como a Laura León, la tesorito. Laura León, ¿cómo está? Muy bien, mi vidita, muchísimas gracias, tesoritos, y gracias por permitirme tus micrófonos para saludar a todo el público que nos está escuchando. Y bueno, para mí es un placer ahora escucharla, cuando la vimos muchos meses en la televisión en Dos Hogares, ¿cómo se sintió en esa telenovela? ¿Cómo sintió la respuesta de la gente? Ay, maravillosa corazón, maravillosa para mí, estar trabajando haciendo telenovela realmente es para mí un placer muy grande, y saber que el público nos está acertando a nuestro trabajo y todo, pues es muy bonito, me siento muy feliz, muy agradecida, de verdad, con ese proyecto tan lindo de Dos Hogares. Exacto, fue una telenovela que además era la telenovela estelar, y además la veíamos cantando, que eso era algo bien particular, vaya, eran muchos plus para la carrera de Laura León. Así es, efectivamente, sí, así es, corazón. Y bueno, se ha hablado que ahora que terminó la telenovela también viene un proyecto muy importante, un reto en su carrera, hacer una película en Los Ángeles. Sí, así es, corazón, estamos ya por irnos para allá, para concretar, vamos a ver si esto se da, y pues sí, te digo, y haciendo mis presentaciones, todo muy bien, gracias a Dios. Platíqueme de esa película, ¿va a ser en tono de comedia?, ¿va a ser un drama?, si se puede adelantar poquito. Sí, es un tono de comedia muy simpática, es con actores americanos, estoy aperfeccionando mi inglés, y bueno, pues estamos a punto de concretar, vamos a ver si se llega a este proyecto, y pues yo muy contenta, porque realmente, pues es un proyecto muy interesante y muy grande. Hace rato nos decían, en los pasillos nos decían, es muy fácil llegar, pero difícil mantenerse. La gente adora a Laura León, y eso yo creo que Laura León lo siente en el corazón de verdad, ¿eh? Ay, cómo no, corazón, yo creo que es una de las satisfacciones más grandes de cualquier artista, tener el cariño del público, imagínate lo más grande que hay. Ahorita me mencionaba, las presentaciones van a dar por toda la República Mexicana, Estados Unidos también. Sí, corazón, y parte de Estados Unidos también, sí, corazón. Guau, que además la novela fue un trancazo también allá, con Anaí, con Carlos Ponce, vaya, era un repartazo, el resultado fue maravilloso. Ay, muy lindo, la verdad, muy bonito, Anaí, una linda chica, todos los compañeros nos llevamos súper bien, y muy agradable realmente haber tenido, pues este equipo tan lindo y haber trabajado con tanta armonía. Laura León ha cuidado mucho en los tiempos, en lo que hablamos de los tiempos, de hacer una telenovela a hacerla otra, y en este caso, ¿va a tardar un poquito en volverla a ver en la pantalla, en el canal de las estrellas? Yo creo que sí, corazón, será un año, año y medio, si Dios nos permite, más o menos, porque hay que dejar descansar al público, ¿verdad? Claro, ¿cómo le fue con el disco? Porque salió el tema de Dos Hogares, que no sé si me pueda cantar ahorita un pedacito para que la gente la oiga aquí, a través de la radio. Claro, pues este tema lo compuso mi hijo Santa Lucía, y pues realmente ha gustado muchísimo, y dice, yo que pensé que todo iba bien, y que mi vida estaba bajo control, mi corazón, la familia, el calor, y un hogar siempre lleno de amor, más o menos. Bueno, pues esperamos muy pronto escucharla aquí en vivo, en una de sus presentaciones aquí en la ciudad de Chihuahua, por favor, mándale saludos a la gente que nos escucha a través de Romance. Bueno, tesoritos, pues a través de Romance y de tus micrófonos quiero mandarles un beso muy, muy grande, de verdad, y espero muy pronto estar por allá con todos ustedes, tesoritos. Creo que sí hay planes, no sé exactamente cuándo, pero próximamente nos vamos a ver por allá, si Dios nos permite. Y que además tengo el placer, no se lo comenté antes cuando le pedí la entrevista, es la madrina de este programa, estamos arrancando una nueva etapa, estamos mudándonos al FM, y es la madrina de este programa. Ay, tesoritos, pues es un honor, mi vida, querido, y ahora que estemos por allá, voy a tener el gusto de estar ahí, ir a visitarlos a ustedes, desearles mucha suerte, primeramente, Dios. Dios, que sean muchos años de estar con su público, tesoritos, regalándonos a todos, porque el radio realmente es maravillosa, nos dan mucha alegría, y eso vale todo, de verdad, y espero estar muy pronto por allá con ustedes. Besos enormes, y gracias por ser la madrina de este programa, un beso desde Chihuahua. Que Dios los bendiga, mi chiquito querido, y vamos a estar en contacto, ¿no?, constantemente hablando, para mandarles saludos al público, y llevarles, este, pues contarles todas las cosas como van, y darles recetitos de belleza, y todas esas cositas. Por supuesto, así será, besos. Muchos besos, tesoritos, y un honor ser la madrina, muchas gracias. Gracias, ahí está la gran señora Laura León, en vivo y en directo, a través de Romance 95.7, dos grandes padrinos que tuvimos el día de hoy en el programa, Jesús.